¡Aquí está Jack! Es una de las escenas más famosas del cine. No está mal la recompensa para Jack Nicholson después de lo que tuvo que sufrir rodándola. Sé que mientras viva, ella no dejará que olvide lo que pasó. A ver quién es el listillo que sabe por qué. ¡Vamos! La historia es que la primera toma fue buena, pero Kubrick quería agotar y desquiciar al actor hasta que se le notara en la cara. Cabritillos, cabritillos, dejadme entrar. Solo consiguió lo que quería, 157 tomas después. Así es como se llevó el récord a la escena que más han tenido que repetir en la historia del cine. Aquí está Jack, aquí está Jack, 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 Jack. Otra curiosidad si todavía quieren dárselas aún más de listos. Aunque en español escucháramos Jack, en inglés, él dice otro nombre. Harto. Después de 40 tomas, Nicholson se atrevió a improvisar. Decidió imitar la forma en que introducían al presentador Johnny Carson en un popular programa de Estados Unidos. Un momentáneo fallo de coordinación muscular. Y ocurrió. A Kubrick eso sí le convenció a la primera y decidió dejarlo. ¡Aquí está Johnny! ¡Aquí está Johnny!